La verdad que todavía no caigo, desde ayer que me dormí y no caigo de esta locura que hicimos, hicimos historias en el club, la verdad que estamos muy contentas con el plantel y cuerpo técnico de haber ascendido a la vez, en un año que pasó muy rápido, la verdad que creo que ninguna cae, pero bueno, feliz por el grupo, por el cuerpo técnico, porque tuvimos mucho, desde el 6 de enero que estuvimos peleándola, con el calor, bueno, contenta. No fue un año fácil, en su momento, me acuerdo que el torneo anterior habían perdido por penales, pero bueno, se levantaron, volvieron a pelear este campeonato, ¿siempre tenían como objetivo este, el lograr ascender a la vez? Sí, del 16 de enero que nos propusimos esto, nos propusimos ascender, y bueno, nos quedamos con la espina de Rafaela que perdimos a penales, pero bueno, siempre estuvimos siempre en el mismo barco, ninguna se cayó, y por eso hoy, el sábado, pudimos lograrlo y pudimos ascender, porque todas nos propusimos el primer día que fuimos a Unión y a entrenar, estamos muy contentos. Para contextualizar por ahí, para la gente que no conoce mucho, no sabe de lo que es el fútbol femenino, últimamente en Santa Fe, ¿para ustedes era la primera temporada en lo que es el fútbol de AFA? Sí, nosotras cuando nos dieron la noticia, nos pusimos muy contentas, sí, es nuestro primer año que jugamos AFA, así que una locura enorme, otra experiencia, otro fútbol, otra cosa, la verdad que el femenino se está fomentando un poco más en Argentina, y me parece que está muy bien, así que bueno, espero que siga así. Vos venías de jugar, bueno, acá en San Carlos, que ya vamos a hablar un poquito de eso, jugaste en la Santa Fe, con Unión, y ¿cómo se sintió ese cambio de la Santa Fe, o de las ligas por ahí más regionales, a pasar al fútbol de AFA? Sí, yo jugué en Centro de San Carlos, jugué a la Liga Esperanzina, me quedo más con la Liga Esperanzina, porque sé que la Santa Fe es más, no, como que no le dan mucha bola, sino que no hay mucha competencia, porque siempre gana Unión, así que no, me quedo mucho más con la Liga Esperanzina. ¿Y cómo fue pasar de las ligas a jugar en fútbol de AFA, con equipos de Buenos Aires y demás? La verdad que nosotras entrenamos todas juntas, Liga y AFA, estamos todas preparadas para jugar a AFA, pero bueno, una locura enorme. Otro fútbol, otra exigencia que te pone a mí misma, y bueno, feliz, feliz por formar parte del equipo de AFA. ¿Y qué se siente, esta pregunta le va a gustar a los hinchas de Unión, qué se siente jugar en el 15 de abril, porque jugaron varios partidos en el estadio? Sí, la verdad que es una locura enorme. Bueno, yo pude quedar en la historia cuando hice el primer gol, una mujer hizo el primer gol en el 15 de abril, así que desde ahí fue un sueño para mí, fue un sueño en realidad jugar en esa cancha, convertir, y la verdad que es muy lindo. Habíamos hablado un poquito de que arrancaste acá en San Carlos, ¿cómo son tus orígenes, Agustina? Sé que tenés una familia de muchos deportistas, pero bueno, vos hacías fútbol de chiquita, ¿cuándo te empezó a gustar el fútbol? Sí, bueno, yo tengo dos hermanos que juegan al fútbol, desde chiquita me encanta el fútbol, pero bueno, tuve como, antes de chiquita jugaba al fútbol, después empecé con el tenis inglés, que también me estuve bien, después en el tenis criollo, que es ahí campeón argentina, y bueno, cuando vi la posibilidad de que Central San Carlos hizo el femenino, no dudé de ir, y bueno, y de ahí empezó mi carrera, por decir eso. ¿Y qué significa Central para vos? Porque además vemos que seguís acompañando a las chicas, cada vez que por ahí juegan un partido importante te vemos ahí alentándolas. Bueno, Central es todo para mí, porque fue un equipo que se armó desde muy chico, pero siempre estuvo para mí, siempre me mandan mensajes y lo valoro mucho, y siempre va a estar en mi corazón Central. Vuelvo a Unión, hablábamos justamente de este plantel que se conformó, que me decías que formas parte, y por ahí para conocer un poco, son todas chicas de Santa Fe, ¿alguna chica de otra localidad también? Sí, bueno, hay chicas de Galvez, de Paraná, y bueno, después hay chicas de pueblitos de ahí, de Santa Fe, pero casi todas de Santa Fe. Ajá, y son por ahí jugadoras más experimentadas, hay un mix, jugadores jóvenes. Sí, por ejemplo, la 9 es muy buena, tiene mucha experiencia en el fútbol, después hay la capitana también, la central también, tienen mucho fútbol y son muy buenas. Imagino que por ahí las jugadoras más experimentadas también te ayudan, te acompañan en este proceso. Sí, la verdad que sí, siempre cuando salimos a jugar o la que está al banco siempre te tiran el aliento, así que me sirvo un montón. Agustina, ¿vos cuántos años tenés? Yo tengo 19. 19 años. Sos muy joven, tenés un trayecto gigante por delante, te trazás objetivos, te gusta disfrutar el presente y nada más, ¿cómo, cómo? Porque realmente sos muy chica y por lo que vemos tenés potencial. Sí, la verdad que, bueno, estoy experimentando ahora en Unión, voy despacito, y bueno, mi sueño es siempre, quien no, de las chicas estar en la selección, estar convocada, pero bueno, vamos despacito, pudimos ascender a la B, que es otro paso muy importante que dimos, y bueno, despacito vamos. Seguro, despacito, pero bueno, me imagino que soñás por ahí llegar al fútbol profesional, están ahí muy cerquita de lo que es la primera, jugar con River, jugar contra Boca, contra equipos como, no sé, la Guaya Urquiza, que es muy fuerte en el femenino, están ahí cerquita. Sí, estamos cerquita, estamos en la B, pero bueno, también nos vamos a topar con equipos de primera también, o sea, talleres, salamiento, pero bueno, contenta, contenta con las chicas. Ajá, ajá, seguro. Y por último, y también te agradecemos a vos, porque sabemos que por ahí no estás acostumbrado a las notas, y está bueno también que la gente te conozca, que la gente sepa, porque hablamos siempre de San Carlinos, que nos dejan muy bien parados en distintos deportes, y bueno, es tu caso. ¿A quién le querés dedicar? ¿En quién pensás después de este logro tan importante que tuviste? Bueno, a toda mi familia que me bancó, que estoy en Santa Fe y siempre me banca, a mi hermano que siempre está, y bueno, a toda mi familia que me banca, siempre, siempre.